Dime para qué llorar, si aunque tú no estás La luna salió, la lluvia cayó, aunque tú no estás Todo sigue igual, aunque tú no estás aquí La lluvia cayó, y encima de mí ya no sé Puro llorar soy, pero voy pa' delante No me hago pa' atrás, y así sigo Nada ha cambiado, de que te fuiste de aquí Nada ha cambiado, porque no me dejo Sigo pa' delante, no me dejo La luna cayó, y la luna también salió Mami, seguimos adelante Los monar, I miss y I blow La luna salió Y la lluvia cayó Nada ha cambiado Solo que tú ya no estás Y aquí, en otro lugar Mami, quizá está feliz, quizá no A veces sueño con besos mojados, pero no Me lo di coquito A veces me pongo a platicar con poquito De lo que pasó, de lo que le hiciste a mi corazón Leyendo los mensajes que me escribiste Ya no quiero nada de ti, sinceramente Le digo a W, no mames Que es lo que estamos tirando Le digo a W, mami Tenemos que tirar Guerrera Remix Tú lo sabes, mami Mami, no ha cambiado nada La luna salió Y la lluvia cayó Nada ha cambiado Solo porque te fuiste de aquí Nada cambió Todo sigue en su lugar Lo muna Hay music, hay flow Me llamó ir a un musical